como dije pues aquí estamos seguimos dando otra pequeña demostración esto seco esto lo que es seco se va para combustible para combustible se va para elaborar la panela y esto que está verde se va para alimento de los caballos de las vacas de los chivos lo que tengo uno este es el alimento de los caballos y después el mismo esto se llama punta de caña esto se llama la punta de caña que sirve de alimento de los caballos o sea que y esta es la caña que se va para hacer la panela también se puede se puede producir la azúcar pero nosotros lo producimos en panela entonces de lo que estás cortando la caña va para producir panela la punta de caña va para alimento de animales y lo seco va para combustible para combustible para elaborar la panela o sea que están cerrando el ciclo y para cubrir para proteger la tierra que usan la misma también ¿cuál usan? aquí se deja por ejemplo para combustible se lleva lo más entero ¿cuál? y lo más fino lo más fino así como esto se va quedando para para cubierta para cubierta porque aquí ya no sale mon la misma esta que está más fino o podrido se queda ahí para que no salga la mala ayer perfecto están cumpliendo el ciclo entonces sí yo también muchísimas gracias Ángel sí de nada gracias Gracias.